Gracias, tú seguro sabes. Se me fue Rebeca Alanda. Rebeca Alanda, que he tenido el gusto también de chambear alguna ocasión con ella allá en Mayacobá. Da gusto tener esta generación de jóvenes que no se conforman con el statu quo, sino que quieren más. Y esta parte creo que también se convirtió en uno de los comerciales más comentados, no sólo porque a los mexicanos les gustó ver una paisana triunfando, pero el comercial causó sensación porque un creativo, una historia muy sencilla, pues llevó ahí y aparte tuvo nada menos que a Billie Jean King y a Jim Kelly, que casi ni se ve, sale de cantinero ahí también viendo a la niña corriendo. Me pareció una idea fantástica, un comercial fantástico, pero ella estuvo genial. ¿Lo comentaron ayer, Christopher, les dio tiempo? Sí, 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 todo eso tuvimos la oportunidad de comentarlo, Pablo. Yo estoy, la verdad, contigo en el sentido, en todos los sentidos, particularmente lo de esta chica Diana Flores. A ver, cuando eres parte de una staff de coacheo en un Pro Bowl, cuando eres protagonista de un comercial que se vendió y que se vio por todos lados prácticamente en cada rincón del mundo, es porque tienes algo, es porque tienes talento, es porque tienes hasta cultura. Acabas de decir, mi querido Pablo, habla un inglés perfecto. Es una chica preparada. ¿Simpática? Claro. Tiene muy buen cuadro. Muy buen cuadro. Y cuando la NFL toma algunas alternativas para rebustecer todo lo que está alrededor precisamente de la liga, en este caso con un partido de fútbol, como es el Pro Bowl, como el comercial que les digo, etcétera, pues es porque la chica tiene talento. No se andan con medias tintas en la NFL. No se andan con medias tintas. Oye, señor Beraza, pero también los que hemos hecho negocios en la vida con gente de Estados Unidos, sabemos que nuestros amigos del norte, los gringos no dan paso sin huarache. Van por el mercado joven y les interesa muchísimo el mercado latino y sobre todo el mercado mexicano, que allá son 300 millones, pero aquí hicimos ciento y pico más 30 del otro lado, que también quieren tenerlos con ellos. O sea, no fue una casualidad de que les cayó bien Diana Flores. La chica tiene muchas virtudes, pero es una gran estrategia de mercadotecnia para tener más cerca al mercado mexicano, al mercado latino. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, el comercial es buenísimo. Sale de Avante Adams por ahí vestido de botarga. Ah, de un pollo. Sí, es cierto. Sí, la empieza a perseguir. Y cuando ella hace como medio parkour ahí brincando de edificio en edificio, no, ya no quiere seguir. Entonces, pues como bien mencionas, pues no dan paso sin huarache. Por algo se toma esa decisión. Y además, pues están tratando de involucrar a las mujeres, de darle juego al fútbol bandera. Lo acaban de hacer con el tazón de los profesionales que se jugó como fútbol bandera. Entonces, pues de ahí que la NFL siempre está buscando cómo mejorar. Todo es perfectible en la vida. Y la NFL tiene cosas que muchos le critican y que se pueden mejorar en cuanto al tema del cuidado con los jugadores, que ahí van en ese proceso. A tema de demandas de exjugadores. Ahora están en un escándalo por ahí porque le han quitado las pensiones a algunos exjugadores que supuestamente no deberían recibir la pensión, no están en condiciones de recibir la pensión. Está ese escándalo. Ahí, o sea, no todo es miel sobrejuelas con la NFL, pero la liga en cuanto al espectáculo y a cómo quiere ampliar su mercado, pues lo hace y tomó esta decisión de incluir en este caso el fútbol bandera y de incluir a esta chica. Que, por cierto, no quiero ser el mala onda con Diana Flores. Algo puede ocurrir para no dar una entrevista. Yo nada más le pondré un tachecito porque se había comprometido a dar la entrevista a mi compañero, al buen Pingu, a Rodrigo, un sábado por la mañana y no sé qué habrá ocurrido. Él ya no volvió a saber de ella, lo dejó plantado y por más que la contactó, ya nada más supo que estaba entrenando. Y no es tirar mala onda, pero... No, no, pero que se comprometa. Habla mucho de ella también. Insisto, habría que conocer después si algún día le va a contestar a Rodrigo y le podrá decir qué fue lo que terminó ocurriendo. Pero ese día, incluso el buen Pingu me pidió el espacio en la mañana con Natalo Mata porque ella ya se había comprometido y ya no supo de ella. Al público le habría gustado conocer su historia. Ahorita ya se está conociendo gracias a este comercial, pero habría sido bueno que Rodrigo hubiera podido platicar con ella. Pero qué bueno que se le esté dando este espacio a las mujeres, en este caso a una mujer mexicana. Y ya mencionabas el tema también de nuestra colega Rebeca Landa, que por cierto lo hace muy bien frente al micrófono y que es campeona con el equipo mexicano de Fútbol Bandera. Y pues la NFL que...